Viva todos, viva todos, viva todos los nacidos y los que, y los que, y los que no son también. Hoy estamos por el aniversario de los abuelos en general, porque hoy es día 26 de julio, el día de los abuelos, la importancia que tienen los abuelos para todos los hijos, nietos, mis nietos, y queríamos hacer esta celebración, y sobre todo especialmente hoy para felicitar a cinco personas que tenemos con nosotros en el municipio de Más de las Matas que tienen 100 o más años. Creo que todos tenemos que aprender de los abuelos, y como he dicho en mi presentación, realmente no importan los años de vida, sino la vida de los años, entonces yo creo que nos tenemos que quedar con eso. José Lamier, si quieres salir aquí, te vamos a entregar un detalle por parte del Ayuntamiento de Más de las Matas, que va a cumplir en este año 100 años. Cuántos quisiéramos tener, tu saber y tu experiencia, cuántos quisiéramos tener. Vivo en Zaragoza y en Agua Viva. Tengo a la chica ahí de Zaragoza y la otra de por ahí, en Agua Viva. O sea que estoy la mitad de tiempo con cada uno. El huerto lo trabajé hasta los 94 años, me jubilé a los 56 y hasta los 94 trabajé en el huerto. Cumple 101 años y es Isabel Castañer Bayoz, una vecina de Más de las Matas. Linda carita Isabel, qué bonitos ojos tienes, linda carita Isabel. ¿Cuántos años tengo? Más de 100. Pero no sé cuántos. Somos dos hermanas. La otra se llama Mari Carmen y yo que soy Isabel. Como estáis aquí en el pueblo de Círcitos podéis ver bastante. Estamos en la misma casa, una en el primero y otra en el segundo piso. Yo estoy viviendo con ella. Dolores Martín Serrano, que cumple 102 años. Cuando te quieren tus hijos, dolores que guapa estás, cuando te quieren tus hijos. ¿Qué si estás contenta? Hombre, contenta y sin nada. Ah, ves. ¿Y por qué? ¿Por qué estás tan contenta? Mucho. ¿Qué por qué? Porque se han portado muy bien. Ah, ves. Y nos vemos cada dos o tres semanas. Antonio Fuster Ciprés, que ha cumplido 104 años. ¡Gracias! 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 Asunción Carbó Martín. Es la más viejuna, podemos decir. Va a cumplir en el 15 de agosto 105 años. El amor de tus amores, el juaco fue tu masada, el amor de tus amores. Bueno, nació en una masía que se llama la masía del juaco, que pertenece a Agua Viva. Lo que pasa es que estamos más cerca de aquí, de Elmas, que de Agua Viva. Y ahí todo y por todo se ha hecho aquí en Elmas, ¿sabes? Entonces ella, a los 14 años, se marchó a Barcelona y ha estado sirviendo hasta los 90. Que estuvo en una casa más de 50 años. Bueno, pues también hemos invitado al grupo de Jota Municipal, porque siempre colaboran con nosotros. Nosotros tenemos por costumbre todos los aniversarios de la casa de esta residencia que se abrió en enero. Pues todos los eneros hacemos ese aniversario y siempre colaboran con nosotros para amenizar esa tarde, ¿no? Entonces, esta vez hemos querido también contar con ellos porque creo que era una cita importante. Y que mejor que homenajear a unos centenarios y a unos abuelos en el Día de los Abuelos que con Jotas. ¡Gracias! ¡Gracias!